Sagitario, el Arcángel Janiel está aquí a través de la Carta de la Luna. La Carta de la Luna te está diciendo, mueve las emociones, mueve las energías, los líquidos del cuerpo, si eres el signo de Sagitario, porque hay muchas emociones estancadas. Hay cosas de las cuales tú sabes que te estás callando, de los cuales no has hablado. Y el Arcángel Janiel te dice con la Carta de la Luna, puedes soltar las lágrimas y los miedos y tener de alguna manera tu tiempo para drenar. Puedes encender una velita blanca o una velita azul clara al Arcángel Janiel. Puedes poner algún tipo de cristal, alguna roca de piedra del desierto, una plantita de la rosa de Jericó para que tengas ese renacimiento y cada vez que quieras liberar, vuelves a encender tu velita blanca o tu velita azul.